¿Crees que ser niño es muy difícil? ¿A veces quisieras ser invisible? ¿Sientes que la vida no puede ser peor? Él es Ulises y hoy amaneció con un bigote. ¿Bigote? Si apenas tengo nueve años. En pocos segundos, mi vida cambió. ¿Tienes bigote? Me convertí en un extraterrestre. ¿Tienes bigote? ¿Tienes bigote? Ulises, ya no estés triste. Yo no quiero ser especial. Huele a bigote joven. Te presento a tu tío, Fabián. No sabes lo feliz que me haces con ese bigote. A mí no me gusta. Pero no te preocupes. Te voy a llevar a conocer un lugar especial. Club de los diez mil bigotes. Les presento a Ulises. ¡Guau! En este club han estado los más célebres bigotones que te puedas imaginar. ¿Quieres pertenecer a nuestro selecto club? Muy pronto. Ese bigote impone respeto. Ser diferente. Todos los amigos a la vez. Es lo mejor que te puede pasar. Perdón, señor. Ese joven no puede jugar. No tiene la edad requerida. Mi portero tiene nueve años. ¿Y esos pelos? Son esos pelos, ¿no? ¿Qué has pensado? ¿Te gustaría pertenecer al club? Todavía lo sigo pensando. Todos somos amigos. Y todos nos ayudamos. Es que no le veo muchos beneficios. ¿Acaso te parecen pocos diez mil? Por mis bigotes. Próximamente.